El día de hoy se llevó a cabo un evento en el edificio de gobierno del Estado. Entregó la Secretaría de Trabajo becas de capacitación, esto con el objetivo de apoyar a la población desempleada y subempleada. La misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, en coordinación con la Dirección Estatal del Empleo, entregaron 100 becas de apoyo al empleo con una inversión de más de 300 mil pesos. Con este tipo de programas se busca acercar a más personas de este municipio, como ya se están haciendo en las comunidades de San Quintín, El Rosario, Santo Tomás y San Vicente. Y es el Director Estatal del Empleo, el señor Ulises Silva, que habla en el evento. Es fundamental estar cerca de los ciudadanos que representan la fuerza laboral de nuestro Estado, brindando las herramientas necesarias que nos impulsen a seguir trabajando, buscando siempre mejores oportunidades. Por esa razón, también es nuestro compromiso en estar otorgando becas de capacitación cada vez a un mayor número de personas. Renato Sandoval Franco, quien es el Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, también habló en el evento. Ahí mismo ustedes pueden ver la entrega de estos apoyos, de estas becas, a las personas tanto desempleadas como subempleadas. Recuerda que fueron 100 becas con una inversión de 300 mil pesos. Ahí mismo habla el Secretario de Protección, el Secretario del Trabajo y Protección Social, Renato Sandoval. Hoy se hace la entrega de 100 becas en la modalidad de capacitación en la práctica laboral, a través de cursos como mesero con preparación de alimentos, auxiliar de cultura y belleza, ventas, atención a clientes, auxiliar de almacén, sumando alrededor de una inversión de más de 300 mil pesos. Es así como buscamos acercar a este tipo de capacitaciones a más personas de este municipio, como ya se está haciendo en comunidades de San Cristín, Rosario, Santo Tomás y San Vicente. Y son ustedes mismos nuestro principal testimonio de que los programas de gobierno están dirigidos a ustedes y a todas aquellas personas que tienen interés de superarse el día con el día. Y el mismo Secretario habla de la parte, la parte noble de la Secretaría. Miren, yo les quiero comentar que esta es la parte de la Secretaría de Trabajo, cuando estamos en las juntas de conciliación, en el Tribunal, en la Procuraduría, de uno de los conflictos que se generan con las relaciones laborales. Sin embargo, una de hoy, viéndoles a todos ustedes, es cuando uno se da cuenta de que la instrucción que nos dio el linceo José Guadalupe Osuna Millán, el gobernador del Estado, de invertirle a este tema es más que justificable. En el 2007, el último año de la administración anterior, creo que se emitieron como 400 mil pesos en capacitación. El año pasado, esta administración de Río Guadalupe Osuna Millán se emitió en alrededor de 24 millones de empleos. Y hemos estado desde San Quintín, Camalú, allá de Mallorco, los cocapaces, San Felipe, en todos lados del Estado, buscando darles opciones de empleo, buscarles darles oportunidades, y en una vinculación de estrategia con las instituciones educativas, como hubo lo que estuvo aquí, el director de ese capo en Sanal. En el mismo lugar, también se encontraba el delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el señor José Félix Arango, quien habló acerca de esta entrega de los apoyos de becas. Es una forma de subsanar la falta de empleo que actualmente se está padeciendo. Yo creo que eso es algo muy importante, porque aunado con el gobierno federal, al cual representamos a través de la Secretaría de Trabajo y la Federación Social Federal, se bajan estos programas que definitivamente vienen a dar cobertura a una necesidad de generar empleo que no le corresponde al gobierno. Definitivamente, quien produce la riqueza, bueno, pues es el empresariado, ¿no? Que todos estamos trabajando en forma conjunta y hombro con hombro con el sector empresarial para cubrir esa necesidad básica que tiene la ciudadanía, en este caso de Ensenada y de Baja California en lo general. Bueno, ahí el delegado también hay que recordarle que es la obligación, la obligación de los gobiernos proporcionar bienestar, proporcionar también trabajo. No se puede desentender el gobierno y darle o echarle la bola nada más a los empresarios. Ahí mismo habla, si esto recordará usted que se dieron hace poco la feria del empleo y ahora esta entrega de apoyos, si no son más que nada un paliativo para lo que en realidad es una crisis, una crisis de desempleo. Yo creo que si no estuviera dando resultados, bueno, la cosa sería pues tremendamente difícil y sin embargo se han estado recuperando empleos, se han estado revirtiendo los datos negativos del desempleo y esto es parte, por ejemplo, del programa de autoempleo, es que la gente sea su propio patrón. Creo que esto lo podemos ver claramente, de que en las ferias del empleo ha habido cobertura casi completa de las solicitudes. Bueno, ahí lo tienen estas declaraciones del mismo delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el señor José Félix Arango. Aún cuando las cifras del INEGI contrastan con lo que dice que hemos establecido un rango histórico en el desempleo en México.